El ángel de Jehová Va delante de mí Sus manos guardarán Mis pies de tropezar Que en mi caminar por este mundo En algo aún puedo tropezar El ángel de Jehová Va delante de mí Sus manos guardarán Mis pies de tropezar Porque en mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová El ángel de Jehová Va delante de mí Va delante de mí Sus manos guardarán Mis pies de tropezar ¿Por qué en mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar? En algo puedo tropezar Mira qué bonito es caminar ¿Por qué en mi caminar por este mundo ¿Por qué en mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar? ¿Por qué en mi caminar por este mundo